En Marandúa Noticias seguimos conociendo las denuncias ciudadanas y esta vez nos comunicamos con el señor Rodrigo. Él tiene una parcela en la vereda El Retiro y está con nosotros porque nos quiere comentar una situación que le ocurrió hace unos días. Buenos días a Marandúa y cuéntenos cuál es su denuncia. La verdad pues ya hacía un rato no iba a la parcela. Hoy esta tarde fuimos por dar una vuelta que me llevó un compañero acá de trabajo y nos sorprendimos porque hacían falta un poco de cosas. Entre eso pues llevaron una estufa que estaba empotrada en un mesón, una estufa de empotrar, unos cilindros, unas vainas de la cocina. Siempre se llevaron un poco de cosas y con esta ya la tercera vez que se ve y pues no dimos cuenta más, unas herramientas. Siempre le hacen falta un poco de utensilios, de cosas así que no echamos menos, unas vainillas, unas cosas de trabajo, herramientas de trabajo. Y pues hasta un racimo de plátano se llevaran. Entonces pues estamos en esa, como en ese tema de que esta vaina se está volviendo como ya esta es la tercera vez que sucede. Pues no sé por ahí en los vecinos si les habrá sucedido algo parecido, pero no ya, esta ya la tercera vez. La otra vez también metieron un motocarguero, se me llevaron una perfilería, un hierro, que me llevaron hasta la plataforma de unas ranajas de compactar y bueno, se sacaron unas cosas. Siempre tengo cosas ahí pues de valor, unos registros que son de esos del acueducto de 4 pulgadas, que esos son siempre costosísimos y se me perdieron 4 piezas de esas de registros, registros de red principal, de acueducto. Cosas así, cosas que de pronto van y hasta las regalan por ahí, para venderlas para en una chatarrería o algo, son cosas pues siempre que son costosas. Y la verdad pues me preocupa esta situación porque pues ahí yo en veces al principio dejábamos nosotros solo eso y nunca se ha perdido nada. Ya he estado, no es una serie de inconvenientes, hasta el pescado se lo sacan de la laguna. Yo tenía un poco de pescado ya grande, cachamas de lira y media y eso. Y la verdad pues me tiene preocupado eso. Hemos llegado a veces y la gente, por ahí eran unas personas que fueron hasta ofrecer el pescado ahí en la entrada. Entonces pues tenemos una inquietud siempre interesante en ese tema, a ver si de pronto pudiéramos saber quién es la persona que está manejando esos temas y metiéndose por ahí a hacer males, porque esos hacer males en vez se llevan las cosas que son bien costosas y las regalan por ahí por cualquier peso. ¿En cuanto asciende todo esos materiales que se le han robado de su parcela en la vereda El Retiro? Pues, ¿qué le digo mi señor? Pues hay cosas que se llevaron que eran cosas nuevas. Póngale lo que primero se llevaron cuando se llevaron el material así, que fue la varilla. Póngale para ir, eso fue más o menos un costo para ir de unos 6, 7 millones de pesos. Pues, porque los dos los registros, esos registros de 3 pulgadas hidráulicos que son para acueductos, esos son supremamente costosos y yo los tenía debajo de un caletado. Ahí entré en una tubería y se dieron maña de sacarlos. Una tubería que siempre costosa, bueno, unos empalmes de tubería, se llevaron un hierro, una perfilería. Una vecina fue la que me informó, yo estaba hospitalizado en Villavicencio cuando ella me informó. Y al otro día pues yo mandé a mi hijo urgente allá y había unas personas ahí en la parcela que estaban negociando una mezcladora que yo tenía y toda esa vaina. Pero en ese momento pues mi hijo no tomó el atrevimiento de haber llamado a la policía y haber cogido a esas personas ahí en Fraganche. Esa vez se supo que era esa persona con otra persona que está, la vieron con esa misma persona que también está trabajándole por ahí a un vecino, pero pues voy a certificarme directamente con la persona que me dijo que le había solicitado el número telefónico para llamarme a mí en Villavicencio o donde yo estuviera. Delicada esa situación por la cual usted ha pasado. Y pues queremos también ponerle en conocimiento a todos los campesinos. Aumenten las medidas de seguridad a ustedes. Señor Rodrigo, gracias por estar aquí en Marandúa. Bueno sí señor, mucho gusto y muy buenas tardes. Muy amables por su tiempo, gracias, gracias por escucharnos. Y la verdad les agradezco mucho. Y bueno, Dios me los bendiga y adelante con ustedes.